Yo llevo 15 años en el fútbol femenino y a mí todos los días la ola me vota. Todos los días me vota, me revuelca, me vuelve y tengo una capacidad de reponer mi salida adelante y ya está, ¿cachai? Me encantaría que acá fuera financiado y poder decir, ¿sabes qué? Yo me dedico a esto y poder entrenar dos, tres veces al día. Pero acá lamentablemente no se puede. Si los clubes se interesaran más, quizá subiría más el nivel. ¿Por qué a los hombres les pagan y a nosotras no? Si también representamos clubes, nos esforzamos igual. Porque al final jugáis por amor al arte, porque quieres jugar. La tabla de subvenciones de la NFP del fútbol femenino era 40% menos que la de los hombres, hasta el año pasado. No es que en el bus de las mujeres es más barato porque son mujeres. Eso es discriminación y hasta el año pasado la NFP nos discriminaba. ¡Cipri y tropa deians! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!